Está súper amarillo, ¿no es el loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, 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 ¿qué ha pasado? No, 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 se lía, se lía, se lía Dios santo bendito 3, 2, 1 ¡Una! ¡Las 3! ¡Hey! Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Aquí estoy en mi terraza cumpliendo con la cuarentena ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que aquí en España con la tontería Ya llevamos más de dos semanas de cuarentena Yo, bueno, más o menos lo llevo bien Tengo muchísimas ganas ya de salir a la calle, liarla, grabar un montón de vídeos Pero bueno, dentro de lo que cabe lo llevo bien La verdad que lo pienso y todo esto es tan surrealista Que estemos en cuarentena y en general Este año 2020 es tan raro Hoy para hacer más llevadera esta cuarentena Os traigo un nuevo vídeo de los que os encantan Hoy vamos a hacer experimentos y bombas caseras Hace dos meses fuimos a Alicante con un colega Hicimos un experimento muy guapo Sinceramente es de mis experimentos favoritos Y nunca lo había subido a Youtube, así que qué mejor momento que subirlo ahora Os voy a poner lo que hicimos aquel día en Alicante Y aparte luego volveremos aquí a la terraza Porque voy a hacer un experimento casero muy guapo Y una bomba muy tocha Pero tengo que deciros que hoy no estoy solo Me acompaña alguien muy especial Por aquí tenemos a mi hermanito Fran Hola ¿Quieres decirle algo a los seguidores? Que yo nunca salía en un buen vídeo Esta es la primera vez que salgo Y mucho por este vídeo Porque la bomba va a ser más tarde de lo que pensábamos ¿Qué tienen que hacer? Pues suscribirse ¿Y qué más? Y... no sé qué más ¿Y darle like? Y darle like Si me seguís en Instagram o incluso en TikTok Ya conoceréis a mi hermano Me va a acompañar en el vídeo de hoy Y obviamente tendremos mucho cuidado con la bomba y tal Y como aún queda cuarentena para rato Pues en próximos vídeos también saldrá Que tranquilos Que aunque estemos en casa Tenemos alguna idea pensada muy guapa ¿Eh? Que en los próximos días grabaremos Y subiremos ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no No hagas spoiler No hagas spoiler Y una última cosa antes de ponernos con los experimentos Quería deciros que ya casi somos 400.000 suscriptores en el canal En serio Va a explotarme la cabeza O sea, que maldita locura Cuando estoy grabando esto faltan como 6.000 o 5.000 suscriptores En los próximos días vamos a llegar y... No me lo creo Hoy más que nunca Si no estás suscrito Suscríbete al canal Para llegar a esos 400.000 Y también para no perderte ninguna de nuestras locuras Que aunque estemos en cuarentena Seguimos liándola Y si los experimentos os gustan Dejaros ahí un buen like Y muy importante Compartid el vídeo con amigos Y ya sabéis Si veo mucho apoyo Haré más vídeos de experimentos Y haré más vídeos con mi hermanito Frank No me enrollo más Os dejo con lo que hicimos en Alicante Y luego volvemos a la terraza Y hacemos más experimentos Para que veáis que hoy se va a liar Mirad lo que tenemos Además de una bombona de butano Que ahora tenemos que cambiar por una de propano Tenemos un maldito soplete, chaval O sea Hoy se va a liar cosa buena Ahora vamos a la gasolinera Cambiamos esta botella por una de propano Nos vamos a Alicante Y os enseño lo que vamos a hacer hoy Aquí con mi propano Ha llegado vivo hasta aquí, eh Pensaba que nos explotaba la carretera, eh Estamos aquí con Carlos Vamos a hacer dos bombas Hoy la cosa va a ir de bombas Vamos a empezar con la idea de Carlos Que es echar alcohol En este spray que tenemos aquí Es un insecticida muy concentrado Y esto va a estallar que flipas A ver la idea Rociamos todo esto de alcohol Le prendemos fuego Y estallará, ¿no? Y hasta ahí estallará Vamos a afilar Sé que os gustan mucho las bombas caseras Así que hoy, chavales Lo vais a disfrutar Vale, vale Se ha cogido Se ha cogido Bueno, lo del spray ha sido un poco fail Al final del vídeo lo repetiremos Bien hecho Y ahora vamos a pasar al experimento estrella Tengo aquí barras de ferrocerío Este metal se quema muchísimo Y cuando está el rojo vivo Si tú lo bateas Se hace de ti Y para quemarlo necesitas algo como esto Un buen soplete Vale, vamos a empezar Con una barra de ferrocerío Para ver un poco cómo va la cosa Esto lo vi en el canal de un youtuber español Se llama Alberto H. Rom Os dejo el link de su canal en la descripción Sub experimentos, ciencias Seguro que os gusta Así que pasaros Que estuve hablando con él Vale, ahora tenemos que prenderle fuego Hasta que esté al rojo vivo Voy a batearlo ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡Hostia! En el suelo se queda ferrocerío sin explotar Y si tú lo chutas ¡Espera! ¡La bombona! ¡La bombona! Vale, todo bien, todo bien Vale, vamos a meter dos barras esta vez Las ponemos al rojo vivo Y vamos a hacer una explosión guapa Vale, sal, tira para atrás ¡Tres, dos, uno! ¡Uo! 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 ¡Ferrocerío sin quemar! ¡Wow! ¡Hostia! La gente está flipando, Javi La gente me está quedando loquísima ahí desde el paseo Mira, 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 mira Una barra entera, ¿eh? Aún ¡Wow! ¡Qué guapo! Chavales, esto está guapísimo Van a probarlo ahora los demás Vamos a meter mucho más ferrocerío Voy a sacar el dron a ver las tomas aéreas Cómo se ven Si os está molando esto de las explosiones Dejad un buen like Y suscribíos al canal si no lo estáis Porque vamos a estar liándola muchísimo por el canal Y vamos a seguir explotando ferrocerío Vale, ya 3, 2, 1 ¡Wow, chavales! ¡Ahora sí! ¡Dos, uno! ¡Wow! ¡Brutal! En el suelo queda un montón de ferrocerío sin quemar Y cuando lo chutas, pues sigue explotando La sartén está al rojo vivo, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, ¿eh? Tú, que se ha congelado la bombona de butano O sea, la de propano ¡Esto es lleno! ¡Dos, uno! ¡Wow! ¡Qué se quema, que se quema! ¡Wow! ¡Qué guapo! Aquí hay ferrocerío enganchado en la sartén, chaval Y la sartén ya está al rojo vivo ¡Wow! ¡Ahora sí, chaval! ¡Sale, Juan! ¡Wow! Ya estamos de vuelta por aquí por la terraza Menuda la que liamos en la playa Íbamos por ahí con una bombona de propano Un soplete La gente se quedaba rayadísima Pero bueno, al final el experimento quedó muy guapo Como habéis visto El del spray no salió bien Pero luego hicimos unas pruebas Que no las grabé para YouTube Simplemente eran pruebas Y sí que no salió bien Así que os la dejo por aquí Bote de spray Y un petardo Fuerte, fuerte A ver, la terraza está un poco sucia Ignoramos eso Tengo dos experimentos para hacer Uno de ellos es una bomba casera De alcohol y cloro Meteremos el alcohol y el cloro en la botella La agitaremos Y explotará que flipas Y como segundo experimento Tenemos aquí colacao Porque ¿Qué vamos a hacer con el colacao? Vamos a hacer un lanzallamas con el colacao Básicamente te pones colacao en la boca sin tragártelo Haces como una especie de antorcha o una llama Y cuando escupes pues sale como fuego Como un lanzallamas Así que empezamos con el colacao Y para acabar hacemos la bomba Vale, aquí tengo el colacao Hecho esta antorcha con un trozo de cable Y papel de cocina Aguanta, ¿eh? Eh, más o menos, ¿eh? Ahora Ahora mi hermano también quiere probarlo Vamos a tener mucho cuidado Y vamos a ver qué tal Ahora Escupe, escupe Pero apunta, apunta bien Corre, corre Corre, la tapa, la tapa ¡Ah, la baba! Fail, fail Echa el aliento Más fuerte Ha sido muy guapo Solo que un poquito fail A ti no te ha salido, ¿eh? Ya, eh Bueno, ya habéis visto como queda Está bastante guapo Obviamente, pues de noche se vería más Pero igualmente de día se ha visto bastante Ahora vamos a pasar a lo que tenías ganas Vamos a hacer la bomba Vamos un poco contra el reloj En 10 minutos salen a los balcones a aplaudir Y no me gustaría que cuando saliesen Escuchasen una bomba Así que rápidamente la hacemos Ya veis si esta vez sale bien Os explico Aquí tenemos las pastillas de cloro Tenemos que coger una Machacarla Y que se quede aquí en el papel Hecha polvo El polvo lo metemos en la botella Echamos un poquito de alcohol Cerramos, agitamos Y tenemos que esperar Uno o dos minutos hasta que explote La pastilla es grande, ¿eh? Vale, yo creo que con este cloro Ya será suficiente No voy a echar más Perfecto Echamos el alcohol Y tardará como dos minutos Hasta explotar Veremos como poco a poco El líquido se va haciendo amarillo Y cuando se haga muy amarillo Es porque va a explotar ya Vale Un poquito más Tenemos que cerrar la botella Y mezclar todo esto Vale El líquido es azul Tiene que hacerse amarillo Y están empezando a aplaudir O sea, la gente se va a quedar rayadísima A ver, lo remuevo un poquito más En el vídeo decían que tardaba Hasta cuatro minutos de la reacción Y ahora sí que lo dejo ahí Y a ver si explota Eso está bastante más amarillo, ¿eh? ¡Oh, te molesta! ¿Tú? ¿Tú qué está cambiando? Explota ¿Qué? ¿Qué? ¿Está super amarillo? ¿Eso, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡No! 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 Dios santo bendito Dios santo bendito Dios santo bendito Pero es que me ha borrido un gol aquí La hemos liado, chavales Esto se ha escuchado demasiado Revisando el vídeo hemos visto Como que el micrófono se ha tapado Del ruido Ya os digo Ha sido la mayor explosión Que hemos hecho nunca O sea, estoy temblando O sea, eso no me ha pasado En ningún vídeo No os lo puedo explicar Ha explotado muchísimo Es que medio trozo de ahí Y además que huele fatal, ¿eh? Pero os lo juro Si me habéis salido vosotros Os habéis desmayado ahora mismo Huele muy mal La explosión No pensaba nunca que sería tan fuerte Os lo juro Mira cómo se ha quedado la pared Menos mal que mañana llueve Y se va a limpiar bastante Es que se ha hecho súper amarillo, ¿eh? Se ha hecho súper amarillo Y se ha hinchado la explosión Claro, como aquí hay eco y demás Pues se ha incrementado Eh, mira, se ha hinchado, ¿vale? Y se ha hinchado, ¿vale? Pero ha bajado y ya ha rodado, ¿vale? Después ha subido y ha hecho pum Ha temblando hasta el suelo Y no sé si se habrá escuchado en cámara Pero la gente gritando Madre mía Han subido vecinos Dios santo Chavales, si os ha gustado ya sabéis Dejad un buen like Suscribíos al canal por estas locuras Y para llegar a 400.000 Que es que estoy pálido y todo Compartid video con amigos Dejados el like Y nada Próximamente más videos con mi hermanito, ¿no? ¿Está molado el grabar o qué? Ha estado guay, ¿eh? Bueno, nos vemos ya Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!